Se tropiza el jugador de Ferro y le comete infracción casi sin querer, pero faul. Y aquí en el área, Maidana a la salida de ese embrollo, se le da a Ramiro Funes Mori. Un amigo intenta definir el sur de la pelota a Rosen Junque y se le desvía a la que no se le abre. El segundo llega por un penal, intenta dominar la pelota Rogelio Funes Mori y Oreja le comete penal. Había dos contra uno, estaban campos detrás, ya River tenía en cancha a Aguirre, que ingresó por Echorri Domínguez y a Rogelio Funes Mori que había ingresado por Cabenagui. Treseguet define, cambia el penal por gol. Y el tercero es este golazo de Treseguet, cara externa, pie derecho, la pelota al ángulo, juega a Jordi, no alcanza a desviar, River 3-0, un resultado amplio.